Por la mañana, en el centro, esta es la imagen del choque entre una camioneta y un vehículo. Estamos en Corrientes y Callao, una zona que a esa hora no hay tanto tránsito. Y eso me estaba fijando. A ver, ¿quién pasa? ¿Se llega a ver en esta cámara? Mirá, ahí está el semáforo yendo a amarillo y en rojo. Ahí tenés el semáforo, mirá. Mirá, me parece que la camioneta pasa en el límite, ¿no? Está en rojo para el clio, me dicen, pará que quiero ver el video de cerca porque ahí la... A ver, acá lo estoy viendo bien yo en mi teléfono, a ver. A ver, pasa la camioneta. Sí, el auto pasa en rojo, ¿no? El auto pasa en rojo. La camioneta... Ahí está la imagen, a ver, ahí está. La camioneta pasa en rojo. Ahí vamos a mostrarlo de vuelta. Está en rojo. Y el auto pasa de lleno. ¿No habrá visto? Habrá, no sé, habrá estado con el teléfono en la mano, ¿no? Cosa que pasa muy seguido hoy. A ver, detalles que contamos de lo que ocurrió. Es una colisión entre una en una Kia, una camioneta Kia, con dos operarios de una empresa. Y un Renault Clio, ¿eh? Un Renault Clio. Los vehículos, uno terminó arriba de un comercio gastronómico. Trabajo de los bomberos, del SAME. El conductor sería un efectivo de la Policía Federal, me están diciendo, que manejaba el Clio. Que terminó con pérdida de conocimiento en el Hospital Ramos Mejía. El dueño de este auto, me están diciendo, sería Policía Federal. Y terminó internado con pérdida de conocimiento en el Ramos Mejía. La ambulancia se llevó al Durán a los trabajadores que conducían la camioneta Kia. Se encargan de pintar cordones en la ciudad de Buenos Aires. Y fueron víctimas, lamentablemente, de un episodio que hasta ahora, bueno, tiene esta imagen, ¿no? Hay que ver finalmente qué va a declarar esta persona cuando lo puede hacer. Perdió el conocimiento después del choque. Se desvaneció previo al accidente. Todo eso en materia de las pericias.